hola hola chicas y chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión les traigo una reseñita de un producto que no es de catálogo y bueno vamos a y bueno chicos es de qué producto se trata pues se trata de este producto es un wax stick esta es una cera en formato de pues stick así como tipo un resistor chicos es un rolón citó no sé cómo les puedo explicar y pues éste solamente se le aplana aquí o no se le sume y sale más producto la verdad es que ya lo estaba usando miren aquí se puede ver ya cuánto llevo de usado y esto lo de aquí estaba hasta acá hasta al nivel de lo que es el borde y lo estuve usando todo el tiempo que estuve yendo a cuidar a mi hermana o sea todos los días y la verdad es que me gustó mucho las los ahora sí que el producto viene todo en inglés este ha sido un producto muy pues si se puede decir viral chicas y yo dije ay yo lo quiero probar la verdad y no me no me arrepiento de haberlo probado chicas ni de haberlo comprado me gusta me parece que hay de diferentes marcas porque hay de diferente esto dice diferente en otras en otros en otros tubitos yo ya vi y también hay unos que son como una barrita como tipo el desodorante de barra así más o menos es y este y pues éste nada más la forma de aplicar es pues le sacas aquí un poquito de producto miren ahí ya les saqué producto ven y pues solamente se lo lo hago para atrás para que se meta más no lo saco tanto chicas y ya nada más ustedes pueden ver ahí miren yo tengo estos pelitos o sea siempre se me paran chicas y yo solamente lo aplico así discúlpenme porque no me he hecho mi retoque yo nada más me lo aplico así hay veces que si te llega a dejar como muy el color este como blanco pero pues eso nada más peinándolo chicas yo uso mi mi peine pulidor ahí dice tiene muchos cabellos pero ahora sí ya nada más uso mi peine pulidor chicas y hago esto y ya es todo ahí se puede ver o sea ya no se ven los pelitos ven ya no se ven los pelitos ahí está ya no se ven los pelitos vieron la verdad es que a mí me encanta este producto si me gusta la el tiempo que llevo usándolo si me gusta si lo usas continuamente como que si tu cabello se llega a quedar como a pesar de que lo lavas y llega a quedarse como residuos o sea tienes que hacer un lavado de tu cabello muy muy bien porque me tocó una vez que según yo lo había lavado y yo sentí como que me de o sea no en el momento no lo sientes sino que lo sientes ya cuando ya se te secó tu cabello y sientes como si trajeras todavía pero este producto sientes todavía este pero a pesar de eso me gusta qué diferencia hay entre un gel y esto pues la verdad es que el gel se te hace como que tienes y tienes que usar una cantidad generosa para que te llegue a aplacar este los cabellitos y este no es nada más lo lo pasas así poquito como un borrador no sé un este resistol y ya con eso tienes chicas o sean miren y si o sea no se ve grasoso no se ve blanquiz cosa ya no necesitas tanto producto y no te deja blanquizco no te deja nada como les digo si les les este sugiero usar el peine pulidor o pene para que este pueda distribuir más el producto no se quede nada más ahí y pues peinar los cabellitos pero miren o sea ustedes pueden ver ya no se ven los pelitos que tenía aquí parados la verdad es que me ha encantado este producto y a este lo compré en shopping no en sheen lo compré con otro producto por ahí les voy a exponer el videíto porque no les no les subí vídeo de estas compritas nada más fueron dos compritas fue muy poquito y bueno ahí les voy a estar poniendo me costó creo que 50 pesos creo que me costó y bueno la verdad es que a mí me ha encantado me gusta mucho lo volví a comprar si lo volví a comprar y bueno hemos llegado al final este videíto esta reseña es cortita pero espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este vídeo les invito a que me dejen su dedito arriba a que suscriban a canal si no lo han hecho a que me dejen un comentario y bueno chicos de aquí será hasta un próximo vídeo bye